¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mani Manuel! ¡Buenas, buenas, buenas noches! ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Querido público, una bulla! ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Buenas noches, damas y caballeros! La verdad, la verdad yo no sé ustedes, pero a mí siempre, siempre me pasa algo cuando voy a restaurantes. Y es que algo pasa que se me enfría la comida cuando voy a los restaurantes. Y son diferentes cosas, diferentes situaciones, como por ejemplo... ¡Aquí está listo, aquí está la comidita! ¡Ay, Dios mío, esta gente no sabe cómo darme la silla! ¡Como te... mira, mira, como te debe gustar, porque esta es la sazón de... ¡Aaah! ¡De Majayo! ¡Exacto! ¡Majayo me parte un güiro! ¡Así mismo! ¡Como te sabe mi apellido y todo, mi amor! ¡Mira cómo es! ¡Y esto no es! ¡Oye, qué lindo se ve! ¡Qué lindo, verdad! ¡Y no es carne! ¡Ahí no hay nada congelado! ¡Porque yo, mira! ¡Esta es pollo! ¡Y el pollo no es de esos que venden en el congelado! ¡No! ¡Yo a ese pollo lo mato pa' hacértelo ahí, 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 ahí! ¡Ahora eso sí! ¡Yo no los permito que sufra! ¡Porque me da tanta pena esos pobres pollitos que sufren! ¡Así que yo lo que hago es que yo los acomodo como si fuera un área, como una camita! ¡Y le pongo a Damaris hablando de su hija Laia! ¡Porque eso habla, y habla, y habla, y habla! ¡Y el pobre pollo se marea, se marea, se marea! ¡Hasta que cuando ya el pollo está a punto de quedarse ahí, dormidito, dormidito! ¡Ahí yo vengo con una saltea cángara! ¡Y lo doy por la cabeza! ¡Y el pollo queda, mira! ¡Explumado! ¡Pero mira! ¡Ahí está bien tierdecito! ¡Está bien! ¿Y está el pollo? ¡Ahí adentro está! ¡Ahí está la saña de pollo pa' tí! ¡Ay, qué cosa más buena! ¡Tú eres tan mono! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tenemos de pada, de plátano... ¿No te gustaría pa' tenerlo por el lado, los tostones? No, esta perfecto así, doña Majayo... ¡Ok, está bien! ¡Ay y habichuelita! ¿Que quieres unas habichuelitas? ¡Yo las hago, mira, con zanahoria, jamóncitos, esas habichuelas me quedan así, mira! ¡Así, para chupar hasta la de... Pero, Majayo, esto es una lasaña, ¿cómo le vas a poner habichuelas? Por eso, pero esta lasaña no tiene habichuelas adentro, por eso te digo que si quieres que se las ponga por encima y tiene lasaña habichuelas, caro. Mira, pero si lo que pasa es que esto es una lasaña, esto no lleva habichuelas. ¿No quieres entonces? No quiero habichuelas, mi amor. Ok, pues yo me voy a... Tú me llamas cualquier cosa que tú necesites, que yo estoy a tu disposición. Pero come, hijo, que tienes una cara desmayado. Estoy desmayado. Te me tienes desmayado. Vaya, vaya con Dios. Me llamas cualquier cosa, ¿sí, mi amor? Ah, yo me parto un güiro. Con permiso. ¿Usted está usando esa silla? No, úsala si quieres, no hay problema, siéntese. Ay, 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 pero tú eres Cruz Manuel, ¿verdad? Sí, así me bautizaron. Tú eres Cruz Manuel, ay, Dios mío, qué emoción. ¡No lo puedo creer! Ay, tata, ven acá, mira quién está aquí. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Mira quién está aquí, Cruz Manuel. ¿Qué pasó? Cruz Manuel. Hola, hola, ¿quién es él? Sí, nosotros tenemos todos los CDs en casa de él. Espera un momentito, espera un momentito. Nosotros no tenemos ninguno CD de él, no estés inventando. En casa lo que se escucha es Cani García. Ay, yo soy fan de Cani. Lucecita Benítez. Ay, me encantan juntas. Eso sí, es música. Cani, Cani, Lucecita, juntas. ¿Quién? ¿Quién? Cani, Lucecita, juntas. No, no, que ¿quién te preguntó? No me importa. Ay, ay, no le hagas caso, no le hagas caso que ella es bipolar. Mira, yo quiero una foto con él, tú me tiras una foto con él, por favor, yo quiero una foto con él. Claro que te la tomo, yo no pienso salir en la foto, lo sabes, ¿verdad? Yo no voy a salir en la foto, yo te la tomo. Yo te la tomo con mi celular para yo tenerla, yo te la tomo con mi celular para yo tenerla, no voy a salir en la foto, ¿está bien? ¿Estamos claros? Pero sal, yo la tomo, salimos los tres. Ok, esperate un momentito. Carla, yo no voy a salir en esa foto, ¿está bien? Ya te dije que yo les tomo la foto, sí, eso es lo que tú quieres, eso es lo que tú quieres. Pero yo no quiero salir en esa foto, ¿está bien? Está bien, está bien. Ok, ¿está bien? ¿Listo? Bien. Ya, ya. Déjame verla porque yo creo que yo quedé... Salió bien, salió bien, salió bien, salió bien. ¿Ves a ver? Ven, mira, sale fea. No. Mirando hasta para abajo. Ya, esa es la que hay, esa es la que hay. Carla, dale, avanza que se nos va a enfriar la comida. No puede estar aquí. Ay, la mía. ¿La mía? Hace que tú eres bien malcriado, de verdad, ¿cómo que ir la mía? Pero, Gerardo... La verdad que tú eres bien malcriado, con este malcriado es que tú te quieres tomar una foto, ¿ah? Con este. Ay, qué feo, qué feo te quedó eso. Sí, es feo. Yo no sabía que tú te adaptabas tan mal a la fanática. Exacto. Yo voy a llamar a los de todos. Ay, mija, si yo tengo un fijo ahí. ¿Sabes qué? Nada nuevo. ¿Ah, sí? ¿Tú tienes un fijo? Nada nuevo. ¿Tú tienes un fijo ahí? Yo poncho. Ojalá que Rafael José te coja ahí, cuchichando, cuchichando, cuchichando y te baraten. ¿En serio, loca? Cuchichando. Antes, vámonos. Dale, mami, vámonos. Hermano, usted come bueno, como le envidio. Buen provecho. Muchas gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Tres, ¿qué? 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 Tremendo, tremendo, muchas gracias. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Muchas gracias, muchas gracias. Y mira, tengo otra, tengo otra, ¿sabes? Tengo una mejor, tengo una mejor que a lo mejor te la puedo dar para que tú la cantes, man. Porque mira, yo creo que si me la pides, yo te la puedo grabar en cassettes. ¿Y tú trabajas en cassettes todavía, loco? Bueno, no, bueno, no, 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 yo tengo internet. ¿Tú tienes, te la puedo enviar por MySpace? ¿Por dónde? ¿Tú no tienes MySpace? En serio, loco. Mira, mira, está bien, está bien. ¿Quieres oír la canción o no la quieres oír? Si tú te vas, te me crees pa' la vida. Soy bufe sin comida, soy una mezcla sin pan. Si tú te vas, yo me hincho y exploto, soy una dona sin joto. ¿Una qué? Soy mochilla sin lavar. Si tú te vas, se me crees pa' la mente. Soy un concierto sin gente. Soy una roscapela. Y ahí te puedes quedar. ¿Vas a hacerlo ahí? Como, madre, Manuel. ¿Y la parte de la dona sin joto? Bueno, si la quieres hacer con joto, sin joto, como tú quieras. Tremenda, tremenda canción. ¿Verdad que está buena? ¿Verdad que está buena? Es más, mira, tengo una idea. Se me acaba de ocurrir una cosa, olvídate, una cosa brutal. ¿Cuándo es tu próximo concierto? Mi próximo concierto, precisamente, es este próximo domingo, 3 de febrero, a las 4 de la tarde, en el centro de Bellas Artes de Santurce. ¿Ah, de veras? Oye, todavía quedan boletos. ¿Sí? Todavía quedan boletos, estás a tiempo. ¿A dónde hay que llamar? Ahí hay que llamar a Ticket Center y al centro de la boletería de Bellas Artes. Ticket Center, no me acuerdo el número, pero lo puedes buscar por Google. ¿De veras? Googlea. Yo creo que son 7, 9, 2, 5,000. Ah, pues ese mismo. Ese mismo. Y el centro de Bellas Artes, ese mismo también. Ese mismo. Pero Googlea, loco, Googlea. Sí, sí, yo lo chequeo, yo lo chequeo. Este domingo, a las 4 de la tarde, llega a las 3 para que no te pierdas el opening. Oye, pero espérate, espérate, espérate. Ahora que tú me dices eso, ¿tú tienes ya el show montado? Bueno, está casi montado ya. Ay, el casi es el que te mata, el casi es el que te mata. ¿Tú me dijiste qué? Espérate, déjame chequear la agenda aquí. Déjame chequear la agenda un momento. Este, vamos a sacar, tú me dijiste 3, 3 de noviembre. Sí, el 3 de noviembre. ¿De noviembre? De febrero. De febrero. Ese, señor. Este, pero eso es un miércoles. ¿Qué miércoles? Y eso es domingo. Ah, espérate, ¿qué? Espérate, este es el 2017. Espérate. Es que está bien. Mira, déjalo ahí. Este, este, mira, que es que tengo una idea. Tengo una ideota, mira. Mira, tú, tú puedes estar allí, ¿verdad? En el concierto. Entonces yo puedo ir a cantar la canción, ¿ah? Contigo en el momento. Está de suerte, está de suerte. Tú sabes como Malc Antony's. Malc Antony's hizo una canción con Will Smith. ¿Con quién? Con Will Smith. ¿Sabes? Esa de, esto está rico, esto está rico, esto está rico. No dice más nada, pero está bien buena. Y entonces, entonces yo puedo ir y cantar contigo. Entonces, Manny Manuel con Culebro Mendoza. Mira, mira qué maravilla. ¿Ah? ¿Qué? Que esto está rico. Pero se puede, se puede. Bueno, es que la verdad, yo ya tengo todos los invitados. El show está prácticamente montado y llamamos por dos horas y media. Llamamos por dos horas y media. Cuando yo te digo que es casi montado, es que estamos tratando de, pues, que sea menos tiempo. ¿Tú sabes? Para que, para no tener al público tanto tiempo. ¡Oh, pero! ¡Oh, pero! ¡Oh, pero! Bueno, es que son muchos éxitos y son varios invitados. Sí, que resulta que Culebro Mendoza, la sabrosura hecha canción. Ok. El salamis del merengue, ¿eh? No está a la altura de Manny Manuel. ¿Eso es lo que tú me quieres decir a mí? Bueno. No, ¿sabes qué? No te preocupes que ya yo lo tengo todo grabado en este celular. Y te lo voy a mandar a los C todos para que barran el piso con él. ¿En serio, loco? Está grabado. Y ¿sabes qué Culebro? ¿Qué? Yo debería decantar con Cani García. ¡Otra vez! Un momento. Oye, espera acá, espérate. Espera un momento. Consígueme a Cani García. Mami, no te pares ahí, no te pares ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cani García tiene más fe? No. Adiós, mi amor, pero tú no has comido nada. ¿Por qué tú no has comido nada? ¿No te gusta la comida esta? Pues si ya se me enfrió la comida. Pero ella, ¿qué? Oye, pero mira cómo me ha salido. Oye, pero si está frío. Pero no es como que, oye, es que yo no tengo, yo te la traje caliente. Mira cómo me ha dejado esto aquí también, todo suyo el restaurante. Te voy a decirle una cosa. No hay Dios que me haga. Aquí lo dicen. No, 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 no. Definitivamente yo me quedo comiendo en casa. Es donde mejor y más tranquilo se come. No. Señores. La verdad que uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es el bendito machismo. Y no me extrañaría, no me extrañaría que un día de estos salga un programa más o menos así. No, 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 no. Ay, un da granja. ¿Sabes qué? Mirate esta foto, mirate esta foto que tengo aquí. No, no. Esta lleva en la calle San Sebastián. Mirate, mirate cómo tiene ese mago que golquetado, papi. Tiene la W de Weezing. Ay, madrita. Ay, Dios mío. ¿Qué está? Tiene que ser Chay. Chay, entra. Contra Chay. ¡Muchachos! Un, dos, tres. ¡Más macho! ¡Ay! Llega esta tiempo, ve acá. Mira, mira que me encontré ayer en la playa de noche. ¡Ay, María! ¿Quién es esa? Yo como que la conozco. Esa es Nicole Chacol. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, María Fogg! Dios mío. ¿Qué tú hiciste anoche que no te has lavado los dedos? ¡Ya, María! Vamos, vamos. Ustedes saben realmente a quién yo quisiera ver en un gistro bien duro. Dime, loco, dime, dime. ¡Ah, ah, ah! ¡A Mónica Pierna Candelaria! ¡Ay! ¡Mío, qué rica está! Eso huele a empanadilla, pero de chapín. Oiga, mano, ¿sabes quién tiene fotos chorretas, pero chorretas en Instagram en bikini? Esa es Natalia. ¡Claro, claro! Ok, aparte de Natalia, chequeate esto. Eira Agüero. ¡Ay! 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 Dios mío. Pero ¿y por qué? Es que la peste llega hasta aquí. Dios mío. ¡Guau! Y tú, dime, dime. Mira, ya, tú sabes a quién yo realmente me gustaría ver, pero así como boca abajo en la playa, cogiendo un suntán y topos. ¡Ah, eso ya sé! ¿Qué harán en la nueva Miss Universe? ¡Qué no! ¡Qué no! Eso es una bebé, bendito sea el señor, eso está empezando ahora. Pues por eso. No, 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 eso no. ¿A quién es? Hermano, a Carmen Jovet. ¡Guau! ¿Quién diantre será, verdad? Yo sé quién no es. Danilo. Oye, tú no lo sabes, tú no lo sabes quién es. ¡Ah, pues! ¿Quién es él? ¡Ah, pues! Tranquilo, Danilo. Espero que no sea Carmen Jovet. Muchacho, ¿qué? ¡Muchacho! ¿Qué? ¡La vecina! ¡Ay! ¡Pero, espera, espera! ¡La que está riquísima! ¡Esa, Dios mío! ¡Esa es la, el Limber! ¿La que se llama Limber? ¿Limber? Limber, porque se la cojo la chupo completa. ¡Ah, mi madre! ¡Qué rico! ¡Yo estoy loca! Que esa vecina se atreva a pararse frente a mí, porque si la se para aquí, yo cojo así con los dientes y le bajo ese guito, así como... Y le saco la lengüita. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué onda ustedes tienen aquí? ¡Ah! Bueno, yo escucho un pari aquí, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¡Mire tú! ¿Qué es la que hay? ¡Ah! Ya no me hagas a baño. Ya lo oye, tanto que te voy a janguear y ahora estás mudo. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué? ¿Estás bien? Ok. No, espérate. De aquí se ve mi baño. Yo espero que ninguno de ustedes me esté ligando. cuando yo me cambio en el baño. También me he caído un par de veces. También me he caído un par de veces, pero... ¿Tú no me has ligado? Por esta ventana, porque estás pegado aquí a la ventana. Está todo virado, ¿eh? ¿En serio? Porque ayer yo me estaba poniendo unos gistros. ¿Sí? Sí, sí. Pero fíjate, tú me tienes cara de que a ti te encanta grabar y ya. Mira. ¿Y tú? Mami. ¿No me vas a invitar a, qué sé yo, un palito? Ah, aquí no se toma alcohol. Aquí no nos llevamos con el alcohol. Por culpa de él no podemos beber. No. No, alcohol. No. Negativo, no, alcohol no. Pero la podemos pasar bien aquí. No, alcohol no. Pero un paricito aquí conmigo. No, no, no me invito a tomar alcohol. Ay, Dios mío, porque... Porque se viene aburrida en casa. Sí, 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 sí. Bueno, pues entonces los dejo, porque, pues, ya, ni modo. Son tan nice ustedes. Gracias, por nada. Mira, lo que voy a decir. ¡Qué rico! ¡No me hice eso! ¡Cojo yo! ¡Cojo! ¡Cojo yo! ¡Cojo yo! ¡Cojo yo! Mío, pero ¿por qué tú ves tanto a salmón? Señores. ¿Por qué no dijeron nada? Ay, usted le ha hecho esos más bobetos. Yo sabía que lo hubiese dicho a esa muchacha tan rica, a esa vecina que la ligamos por ahí, etcétera, etcétera. ¿Qué le hubiese dicho? Que el remix... ¡Acaba de pasar! ¡Acomo! 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 Por supuesto, cómo no. Claro que lo entiendo. Lo que pasa es que no podemos hacer nada en estos momentos. Estamos maniatados, doctora Arjona. Como el doctor Arguelles. No, no lo que sucede es que el doctor Arguelles en estos momentos no se encuentra. No, que usted desea reunirse con él. Lo que pasa es que exactamente en estos precisos momentos yo no cuento con su itinerario ni su agenda. Pero tan pronto él llegue de viaje, me comunico y pues le dejo saber y coordinamos una reunión con él, ¿bien? Chao, chaito pues. Hasta luego. Doctor, doctora Arguelles. Lo que pasa es que el doctor Arguelles... Sí, ya, 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 ya sé lo que quiere, ya sé lo que quiere. Quiere que Idy, Michelle y Kiko quiten los adornos de Navidad de su casa. Y se los he dicho, pero no me hacen caso. Bueno, lamentablemente como presidente de la Junta de Vecinos, usted tiene que hacer algo. Ok, 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 ok. Ya Joaquín Isera está adornando la piscina, tú sabes, de San Valentín, San Valentín, de... Una pregunta. Yo sé que, ¿verdad? Que para Navidad se come bolsillas y lechón. ¿Qué uno come para San Valentín? Esto es cierto, Tito. Por favor, Tito. Estamos bregando con problemas mayores, ¿entiendes? Pero problemas voy a tener yo, si llega el día de San Valentín y yo no sé qué día no tirar en el barbecue. Sencillo. Barbecue se tira esta que está aquí, fresas. ¿Eh? Chocolates. ¿Cuál es esta que está aquí? Las fresas, las tarjetitas, las mostales. ¿Estás loca? ¿Cómo voy a tirar fresas en el barbecue? ¿Tú has tirado fresas en el barbecue? Yo lo he hecho. Y esas hojitas cuando se queman, ¿qué ha hecho? Saben a marihuana. Oh, qué horror. Ah, eh, Tito, usted está en el comité de quejas de esta urbanización, ¿verdad? Sí, así es. Yo me tomé la pan-pan chulería, pan-pan. Va a mi obediencia, yo la someto. ¿Quién necesita pan-pan? Obviamente no soy yo. Exacto. Y si Michelle y Kiko no quieren quitar los adornos de la Navidad de su casa. Yo necesito que usted haga algo. Es que, eso no parece tanta Navidad, ¿verdad? Pienso yo, aquí viéndolo de abajo, me parece tanta Navidad. ¿Cómo? Un besebre. Con José María el Niñito Jesús. Las ovejas, los pastores, los reyes magos. ¿Acaso eso no es Navidad? Eh, puede ser Semana Santa. Sí, sí, tú sabes, se ha hecho desde antes. ¿Cuánto le pagaron para su silencio? ¿Cuánto le pagaron, Tito? Una caja de churrasco, papi. Una posta así en grande llamada conmigo. Estaba rica. Es usted un corrupto. Corrupto. Si me llegan a destituir de la presidencia de esta organización, yo me mudo de aquí. No lo podemos creer. ¿Qué pasó? ¿Cómo alguien puede tener un gusto tan... pero tan... Es especialismo. Exacto. No lo entiendo. ¿Sabes qué? Tan fútil. ¿Mi amor, qué es eso? ¿Qué es fútil? Te explico después, mi amor. Ah, ok. Está bien. Ok. No entiendo, no entiendo. Usted me imagino que se refiere a los adornos de Navidad que todavía tienen Kiko, Dave y Michelle. No. Contratar a Gomba Jabari para las fiestas de enamorados. Dios mío, pero es que ¿quién fue el insípido? ¿Quién fue el bruto? ¿El acéfalo? No. Papi, ¿qué es acéfalo? Mi amor, después te explico. Ay, mi amor, es que tú eres tan inteligente y como me pongo así como mala. Ay, mi amor. Ay, yo lo sé que es inteligente. ¡Fui yo, fui yo, fui yo! Yo contraté con Maya Var, ¿ok? ¡Madre mía! Porque le pedí el número a Michelle y a Kiko, el de un violinista, y me dijeron que él era un violinista. ¿Se imaginan en el baile de enamorados? Oh, my God. En el baile de corazones, uno está bailando al ritmo de achopu. ¡Por Dios, por Dios, por Dios! Tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. Para que Ivi Michelle y Kiko quiten esos malditos adornos de la Navidad. Es cierto. El doctor Aljona está histérico. ¡Histérico! Voy a perder la presidencia de esta urbanización. Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con Ivi Michelle y ella me comentó que iba a quitar la decoración de Navidad en julio. ¿En julio? Sí. ¿En julio? ¿En julio? Para julio faltan, oh, Dios, siete meses, eso va a ser mi fin. Sí. Ok, ok, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a hacer algo bien random, a sacrificarme. ¿Cómo? Me voy a tirar desnudo a la piscina. ¿Pero qué? Joaquín, me hagas. ¿Qué tú vas a resolver si te tiras desnudo en una piscina? ¿Tú me puedes explicar? Ay, no sé, no sé, mi amor. Últimamente están pasando unas cosas bien radicales. Mira, mira los dos, una. Ay, yo lo vi. ¡Increíble! Sí. Tan largo que lo tenía y se recortó el pelo. Sí. Lo tenía bien largo y lindo y saludable. Sí, yo se lo vi el pelo bien lindo. Yo no entiendo por qué se lo recortó. Mira, Jaime Mayor, ahora está con Gaby Espino, con Gaby Espino. Ay, mira, ¿sabes qué? Y no, y lo que me tiene mal también es que yo fui a las fiestas de la salsa en Orlando y Manny nunca llegó. Eso a mí me siento apabullado. Es increíble. Un momento, sabotaje. Sabotaje. Yo exijo que el señor Arguelles, ¿Arguelles o Arguelles? Arguelles. Arguelles. Sebastián Arguelles. Ese mismo. Sí. Renuncia en este momento a la presidencia del condominio de esta urbanización. ¿Cómo? Señor Arguelles, que renuncie ahora. Renuncie ahora. A la junta de Medellín. Hola, quiero decirle antes que nada, vivimos en una urbanización, aquí no hay ningún condominio. Es cierto. Quiero decirle que estamos haciendo todo lo posible para bregar con su casa. Exacto. Quiero la renuncia, quiero la renuncia. No. No. Yo le puedo preguntar algo. Sí, cómo no. Acérquese, por favor. Sí. Mi amor, no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Mi amor, ¿qué? ¡Socorrecha! ¡Socorrecha donde está! ¿Qué quiere decir eso? ¡Socorrecha! ¿Qué es socorrecha? ¿Cómo que qué es socorrecha, doctor? Socorrecha es socorro en inglés. Y pasó algo bien horrible, para que usted sepa. Cogieron y nos quitaron y nos quemaron todos los adornos de Navidad que Kiko y yo teníamos frente a nuestra casa. Teníamos. Teníamos. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo ella? Me quedaron hasta la boca, loco. Mi boca la quemaron. ¡Qué bueno! Espérate, papi. La papi, la bonga. No, loca, la boca, con lo que yo te amarro todos los días. ¡Papi! Espérate, papi. Esa es la guirnalda. ¡Eso mismo, loca! De hecho, doctor, me quemaron hasta la boca y las lágrimas también me las quemaron. ¡Oh, Dios! ¡Papi! ¡Papi! ¡Caramba, qué bueno! Espérate, 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 las lágrimas no, papi. ¿Cómo que las lágrimas no? Las lágrimas todavía están. ¡Papá, están las lágrimas! ¡Papá, está, las lágrimas! ¡Papá, está, las lágrimas! ¿Verdad, Isabelito? Por supuesto. Vamos a hacer una investigación. Oh, ok, ok. Eso durará quizás unos 11 meses. ¿Tranquilo, doctor Argonan? Estamos tranquilos, estamos tranquilos. ¡No se que se! ¡No se que se! ¡Fue! Sintonicen el próximo capítulo de Clubhouse. ¡No se que se! ¡No se que se! Hola, chicos, en verdad no voy a poder janguearlo hoy, es que pedí algo por eBay y llega hoy mismo y en verdad el tracking number está de que ya está por llegar a casa. Ok, no te puedo explicar lo que es, es bien complicado, cuando llegue que te llamo para que vengas para casa, olvídate porque no te puedo explicar. Dale, nos vemos, bye. Uy, espérate, 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 no me digas que llegó el paquetito. Oh, saludos, gracias por abrirme la puerta, muy caballeroso de tu parte, soy Inga TXT4920, modelo Playboy, con tarjeta de memoria XBT4500, con 100 terabytes de capacidad. Wow, que bueno que viniste, diantre, que chula tu te ve. ¿Tú serás mi nuevo amo? Bueno, yo te compré, así que asumo que sí, sí. Bueno, pues me toca informarte que estoy ligeramente usada. Mi pasado dueño me cambió y solamente me utilizó por seis meses, me cambió por la modelo RA6300, modelo cubana de baja calidad. Pronto se arrepentirá. Eh, 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 no sé si se va a arrepentir o no. Mis sensores indican que sí. Sí, ok, ok, ¿verdad? ¿Qué cosas tú haces? Como que no sé, como eres nueva, no sé qué, qué, bueno, no eres nueva, pero, pero, ¿qué cosas tú haces? Ligeramente usada. Exacto, ¿qué cosas haces? Yo hago de todo, si logras es bajar mi aplicación, ahí hay un listado de todas las cosas que hago. Sí. Puedo lubricar tu carro y hacer muchas otras cosas más. Guau, guau, si lubricas un carro, quiero ver cómo lubricas otras cosas. Todo depende de lo que pidas. Guau, es decir, guau. Yo cumplo todo lo que me pida mi amo. Esta, esta aplicación es tremendo, esto es tremendo, tremendo, tremendo. Déjame chequear, a ver, vengo ahora, ¿ok? Tranquilo, queso, ahora me toca a mí, te puedes sentar tranquilo ahí en el mueble. ¿De dónde se saca esa fuerza? Buena. ¿Y se podría saber tú quién eres? Yo soy Inga, ¿y tú? Tú eres Yoli y tienes un plan delineado para casarte con mi amo, ¿estás interesada en él? Claro que sí, pero hay un dato aquí que no me cuadra, ¿por qué le dijiste que eras Biren cuando realmente no lo eres? Perdió su virginidad con Moncho el Conguero cuando estaba en un grupo y ella cantaba en él y ella causó el divorcio de Moncho el Conguero. Ok, tú podrías callar, esto es una mentira, o sea, esto es una broma. ¿Acaso ustedes me están haciendo una broma? Ya está un huequito tuyo, ¿verdad? O sea, que no es una broma, yo la compré en Ebay y ella es nueva, va a vivirla aquí, pero ¿qué es ese Moncho el Conguero? Pero tú no es... Tú no, tú no, tú no, ese no es el papá de Kiko. No, ese es el pesado, pesado y bien pesado. Y yo no sé de qué ella está hablando, esto es mentira, esto es una pura mentira. Yo no estoy programada para mentir, solamente tengo la capacidad de leer ondas cerebrales. De hecho, el que te prestó el carro para llegar hasta aquí esta noche, tienes una relación sentimental con él. ¿Con Ángel? Y se llama Ángel. No, perdóname, no, no, no. Pero, 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 ángel no era tu primo gay. Es, 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 ángel es mi primo y para tu información, él sí es gay y él tiene un compañero. Información incorrecta, de hecho, mis censores indican que estás preña de él y se lo quieres achacar a mí, amo. Pero, ¿eres loca? No. Por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Esto es una mentira. Ustedes me están jugando una broma. Ustedes quieren volverme loca. Eso es lo que usted dice. Ustedes quieren volverme loca. Esto tú me la vas a pagar y tú también me la vas a pagar. Quieren volverme loca. Eso era un cuero. Mis datos indican que estás en lo correcto. Wow, ¿sabes qué? Tú, tú, tú eres tremenda. Tú eres, tú eres súper brutal. Wow. Lo sé. ¿Quieres que te cocine ahora o prefieres que te dé una rica? ¡Hey, hey, hey! Me encantaría. No me gusta aquí en la sala, pero vamos para el cuarto y me enseñas todo lo que tiene esa aplicación. ¿Me enseñas y yo te enseño? Dale, dale. Vamos a darle download a eso. Olvídate. Bueno, ya llegamos a la parte final del remix. Manny, ¿me da un fuerte aplauso? ¡Ese soy yo! Esto no se puede acabar así. No se puede acabar así. Manny, aquí todos somos fanáticos de tu música. Las cantamos todas. ¡Qué bueno! Y nos gusta mucho el karaoke. Me alegra tanto. Así que vamos a hacer eso. Ustedes son gente sabia. Están live, están live. Vamos a cantar una canción de Manny. ¿Se atreven? ¿Se apuntan? ¡Zúmbala, Pocho! ¡Zúmbala! ¡Vamos arriba! ¡Cántala en casa! ¡Eso! ¡Eso es! ¡La bulla, la bulla, la bulla! ¡Todo el mundo! ¡Ayer me enteré en el pueblo y sé que quieres volver! ¡Ayer me enteré en el pueblo y sé que quieres volver! ¡Pero tanto me engañasé y tanto me maltrataba! ¡Pero tanto me engañasé y tanto me maltrataba! ¡Te quiero que quede claro! ¡Contigo no quiero nada! ¡Quiero que quede claro! ¡Contigo no quiero nada! ¡Yo a ti te trataba bien! ¡Contigo nunca fui malo! ¡Yo a ti te trataba bien! ¡Contigo nunca fui malo! ¡Pero tú querías matarme a cuchillito de palo! ¡Pero tú querías matarme a cuchillito de palo! ¡Por eso hoy y mañana contigo no quiero nada! ¡Por eso hoy y mañana contigo no quiero nada! ¡La bulla, la bulla! Oye, Manny, esa versión la podemos escuchar mejorada el domingo. El domingo 3 de febrero en el Centro de Bellas Artes, 25 años de trayectoria musical. Señores, quedan espacios, quedan boletos, pasen por la boletería del Centro de Bellas Artes o Ticket Center. Llame ya que se está agotando. Va a ser una historia musical fabulosa. Un viaje hacia el pasado, desde hoy hasta mi primer disco, Rey de Corazones. Vamos a recrear el Centro de Bellas Artes como un salón de baile como el Copacabana de Nueva York. Va a estar espectacular. Y te aprendiste el número, ¿verdad? Sí, sí, claro, 792, 5000. Claro, de memoria. Consigue tu objeto. Bien duro. Oye, gracias por estar con nosotros, ¿verdad que lo has pasado bien? Gracias, público. El show está de show. Así que muchas gracias. Y otro espectáculo que no se pueden perder es el show de los Rayos Gama. Rayos Gama, claro. La Junta lo junta en el Teatro Yahués. ¡Concha y pasa por aquí! Méralo ahí. Los Rayos Gama, voy a estar en fin de semana, fiesta, sábado y domingo, función a las 6, en el Teatro Yahués, en Mayahués. Para boletos, ticket center, 792, 5000, 792, 5000, tcpr.com. Eso. Bueno. Señores, la semana que viene. ¿Adivina quién viene? La semana que viene, Rafael Lenín López, de Noticentro. Buenas noches. Buenas noches. Se acabó lo que se daba. Muchas gracias. Nada de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Nada de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Nada de ti no quiero nada. Baila, 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 baila. Eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Se acabó lo que se daba. Ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba. Ya de ti no quiero nada. Se acabó lo que se daba Buya, buya, buya Ya de ti no quiero nada Se acabó lo que se daba Ya de ti no quiero nada Se acabó lo que se daba ¡Ey, ey, ey! ¡Oye! ¡Bárbara! ¿Y qué a mí? ¡Soy! ¡Eh, eh, eh! ¡Viene Guapa América!